¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una nueva partida del Isaac, y bueno, bueno, estamos de regreso a una nueva partida con personajes alters, al azar, vamos a ver ahora qué sale, simplemente para seguir sacándome marcas y pues, si comienza a salir lo complicado, pues nos tiramos de cabeza a lo complicado y Tainted Magdal... Ah, no, 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 Tainted Bethany. No está nada mal, la verdad, y sobre todo con el primer objeto que nos acaba de salir, está super nice, tenemos Spoon Bender apenas iniciada la run... Venga, el Spoon Bender nunca me ha parecido la gran cosa, por lo menos no este en específico, pero teniéndolo desde Ernie, la verdad sí ayuda. Oh, mi padre. Ay, buen Papafly, ¿eh? Siempre llega para rescatarnos. Ah, venga, ok, ok, let's go, supongo. Ay, buen Papafly, lol. No podía ser de otra manera, ¿eh? No podía. Venga, fuera de broma, si conseguimos objetos de batería como en aquella run, puede ser muy interesante la ca... No, gracias. Eh, venga, ¿qué hacemos en esta ocasión con esta tipa? A ver, he estado grabando bastante con esta... ¡Oh, lol! Hay una carta de estas. Podríamos ir a final verdadero, la verdad, para cambiar un poquito el asunto, y sería divertido, podría comenzarme a saltar, de hecho, amarillas ya, y forzar un poco, Dios. Dios, 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 Dios. Esto es poético, ¿eh? Moscas contra moscas. Es como el plantas versus zombies de Liza. Ah, pero yo tengo a Papafly hoy. Venga. A ver, no está nada mal, porque es que además con esta tipa en específico, puedo comenzar a sacar bastantes. Como tiene el tema de que puedo utilizar cargas de vida roja para utilizar su activa, podría ser interesante, la verdad, las cosas como son. Me gustaría mucho es llevarme esa carta que está ahí, porque significa muchos recursos extra apenas iniciada la run, y muchísima vida, que con este personaje, vida, se traduce en tengo cargas. ¡Témanme! Así que vamos a ir probando. Por lo menos el primer video que subí con ella fue muy bien recibido, lo cual me alegra un montón, la verdad. Así que, uh, voy, si era ahí, nice. Así que vamos a ver cómo le va a este, que me ha preocupado un poquito porque, uh, eso no me interesa, porque los últimos videos están teniendo una recepción ahí, ahí, ¿eh? A excepción del Defian Folio, los últimos no sé por qué han tenido como menos visitas. Tal vez ha sido porque estaba un poco cansado, por lo que estuve enfermito. Podría ser por eso. Ok, venga. Eh... Eh, utiliza esto de una vez. ¡Oh, Dios! ¡Hashi! El mejor familiar del juego. Un familiar que se queda quieto cuando comienzas a disparar. Es el mejor concepto que he visto en la vida, la verdad, ¿eh? Eh, venga. Nos salió el trinqued aún, lastimosamente. Debería salir aquí pronto, así que vamos a hacer esto de una vez. Porque esta sala es absolutamente masiva, en pocas palabras. Definitivamente me voy a llevar a Papafly hasta el final, ¿eh? De hecho voy a entrar aquí porque tengo una cantidad de vida exageradísima. Ok, nos vamos. Venga. Ni una bomba, ¿eh? Eso sí, curioso, cuanto menos. Ok, let's go. No he entrado esa, esta. Venga. Pues vamos a ahorrarnos nuestras 45 cargas de vida roja para Papafly. Esa es la idea de la run. En eso consiste. Vamos a jugar así. Let's go. Vamos a ver qué tan divertido se torna esto. Eso sí, pues vamos a ir un poco débiles en early. Por el solo hecho de que no tengo en este momento casi ítems. O sea, mi ítem es un orbital y Papafly. Esto sí me interesa verlo. Uh, voy. Bueno, pero si me das ya a escoger entre estas dos cosas. Esto nos viene muy bien, sobre todo desde early, ¿eh? Sobre todo desde early nos viene muy bien. Y de hecho hasta el punto voy a comprarme esto. Oh, venga. Quiero sacar Papafly, no sé ustedes. Pero vamos a hacerle honor a todas las runes que nos ha carriado este pana. Ah, para los que son nuevos en el canal no entenderán. Para los que ya llevan su tiempito sabrán por qué le tengo tanto aprecio a este bicho. Venga. Venga, ok. Tenemos que ir con tranquilidad y la verdad el trinket que tenemos también nos ayuda muchísimo en early. Pero muchísimo, ¿eh? Venga. Demegetón, por cierto. Pequeño besos. Bueno. Uh, gracias. Poder. Bueno, por lo menos tengo bastante vida. Ok. Está bastante bien simplemente por el hecho de que me puede spanear vida roja. Y más vida roja significan más Papafly. Así que venga. Voy a intentar literalmente ahorrarla toda. No voy a gastar ni una carga. Pero ni una, ¿eh? Eh, ya sé dónde está la secreta. Todas estas debería revisarla. Como no tenemos afán, solo vamos a sacar una marca. Ya el primer piso nos consumió demasiado tiempo. Como para apuntar a Boss Rush. Sigo pensando que la activa esta de Papafly no es mala para nada, ¿eh? O sea, no lo digo en plan meme. Ay, Dios. No lo digo en plan meme. La activa esta es muy buena. Sobre todo cuando estás empezando. Creo que perdí a Hoshi, ¿verdad? Sí, perdí a Hoshi. No, 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 no. No me quites el Spoon Bender que sé si lo quiero mantener más. Venga. Eh, no tenía ninguna jeringuilla. Así que llévatela, yo que sé. A ver cómo nos ponemos. Pues ni tan mal, la verdad. No ha sido un mal resultado para nada. Venga, nos vamos así. Prefiero obviamente la jeringuilla por encima de simplemente rango, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, planetario desde early. Venga, no nos tenemos que saltar ninguna dorada ya. Let's go. Es que claro, no estamos ganando estadísticas de ningún tipo. Pero bueno, ya no me tengo que dar el lujo de saltarme doradas. Salló bastante rápido, la verdad. Solo me tuve que saltar una. Perdimos Spoon Bender. Justo cuando ya podíamos hacer estas cosas. Bueno. A ver, todas las píldoras son buenas. No está mal. Un poquito más de suerte para un futuro modificador. Lástima haberlo perdido tan pronto, ¿eh? Aunque bueno, aguantamos casi tres pisos con él. No está mal. Sueles perder los fuegos mucho más pronto que tarde. Sobre todo como yo no los estoy spameando tanto como podría hacerlo con 62 corazones. ¿Por qué ya me lo esperaba? No lo vamos a llevar porque es que hace... O sea, ya qué. Con doble tap, ¿no? Ok. Sí. Podemos entrar en las curses rooms gratis. Eso es cierto. Pero como me imagino, seguramente no... Uy. No va a tener sinergia con los fuegos, ¿verdad? Claro. Primera vez que la uso, primer hit que me dan, ¿eh? A ver, con el orbital supongo que no está tan mal, pero seguramente voy a perder mis fuegos si lo uso, ¿cierto? En pocas palabras, no renta. Por lo menos no mientras tenga fuegos, a no ser que sean poca cosa. Venga. Estoy seguro que este planetario debería darte invulnerabilidad a algún tipo por más tiempo, o no sé. No sé, pero necesita algo más. Eh... Teniendo tanto dinero, llévate esto. Llévate esto. Revienta a este pana. Y vamos a pelear así. De una vez. ¡Oh, planetario! El mejor planetario del juego, ¿eh? Sin duda alguna. No estoy exagerando. Yo confío en Papa Fly. Sé que le puedo spamear más cosas a este bicho que él a mí. Dios. Le puedo spamear más a este bicho que él a mí. Sí. Yo confío. ¡Ojito! Lo que mete el planetario, ¿eh? Es que además mete una miseria. ¡Dios! Literalmente de dos mágicos mete más que esto. ¡Oh, Dios! Es horrible, ¿eh? Por lo menos Papa Fly, lo bueno es que entre más salga una pelea, más me volveré un arma de destrucción masiva. Así que venga. ¡Y hoy con el planetario! Subiste madísimo, ¿eh? Eh... Venga, pues a ver. Estoy desesperado en ganar velocidad de ataque. Las cosas como son. La luna, ok. Pactito, además. ¡Uh! El prisma no está mal. Usa el de mejetón aquí de una vez. Estrella de Belén. Pues esto sí es uno. ¡Uy! No me voy a dejar tentar. Vamos a guardarnos todos los corazones para Papa Fly. A ver, yo no sé, Gabriel. Pero tú tendrás el poder de Dios, pero yo tengo moscas. Tú verás. A ver cuál es tu verdadero creador. Cielo, Papa Fly, amigo mío. Yo no discuto. Yo solo lanzo factores, hermano. Es que mira eso. Mira cómo lo están poniendo. Dios, esto va a tomar mucho tiempo, ¿eh? Oh, ok. Va a ser una run por los jajas, la verdad. Ya hacía falta también. Literalmente esto puede entrar como una sinergia de suscriptores. Como lo están poniendo las moscas, ¿eh? Como lo están poniendo. Ojalá sacar Befos, la verdad. ¡Oh, Dios! La esquivé. Obviamente quería hacer eso. No es que lo hubiera activado a los Ramblons. Dios, Dios, Dios. La que le está cayendo. La que le está cayendo, mi pana. Vamos a acabarlo, ¿eh? A ver, bueno. Yo solo... Uy. Yo solo puedo spamear aquí, ¿eh? No, 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 no. Miren cómo lo pongo. Fuera de broma, ¿eh? Venga. Es más que nada porque me gustaría tener más pactos que hago esto. Pero de hecho hasta nos vamos a ir así. Ya conseguí lo que quería. No quiero tampoco recolectar más dinero. Y esto me puede ayudar si no lo pierdo muy pronto. Así que fuímonos. Ay, Dios. Me acabé de destruir mi... Uy, bueno. Ok. Esto ya es algo. No, 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 no. Me quieren robar carguitas. No, 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 no. Papá Flay se queda. Venga. Esto está bien, la verdad. Además de más vida, es más daño y un pequeño tier zap que me acababa de quitar por obtener quadshot. Así que venga. No está mal, la verdad. Las cosas como son. Ok, recordemos. Ya no hubo... Uh, claro. Y con el prisma está mucho mejor aún. Uf. ¿Cómo se nota que me falta daño, eh? Está mucho mejor aún con el prisma porque son tantos disparos que sí o sí debería conseguir impactarlos contra alguien. Papá Flay siempre me protege. Ay, Dios. Venga. Let's go. Ok, pues vamos a mirar ahora sí todas las doradas. Ya tenemos nuestro maravilloso planetario. No. Además es tier 3. Es que por lo menos cuando eres el alter de Cain, con el mod tienes una guía. Con eso no tienes guía. O hasta donde yo sé, no. Como nunca lo he utilizado como tal el objeto, a no ser que sea el alter de Cain. Es que me da tanta pereza en sí. Y está rotísimo, eh. No me malinterpreten. Es tener objetos gratis. Eso es. Y tener objetos gratis está roto. Pero, eh. Cómprate un corazón. No voy a parar, eh. 77 corazones rojos. Me los voy a fundir en Papá Flay en el final verdadero. Pero yo vine a jugar. Lo hice horrible. Ah, venga. Hace mucho que no juego con este planetario. Se nota que no lo traigo nunca, eh. Venga. Mi pana y gusano. Voy a perder 4, eh. Mi pana y gusano. A ver. Ha estado guapo. Las cosas como son. Llévate esto. Y bueno, salió pacto con el diablo. Así que lo tenemos que ver sí o sí. A ver, amigo. Amigo clavo. Yo te quiero mucho. Pero es que Papá Flay simplemente es mejor. Así que lo siento por ti y por tu librito. Pero yo me quedo con Papá Flay. Papá Flay es superior. Así de simple. Nos vamos. Venga. Nada mal, la verdad. Nada mal. Vamos horrible. Pero bueno. Uh, voy. Ni siquiera lo mato. Acabamos de perder todos los juegos, por cierto. Ya está, ¿no? Uh, voy. A ver, ¿qué hacemos? Podemos forzar ir a ángeles en lo que queda de piso. No son muchos. Pero los podemos terminar de forzar. Ah, bueno. Sí, pero se mantiene la probabilidad. Ok, ok. Venga. Me sirve. Libra. Además, me das libra. Ay, Dios. Y me das libra. Voy a hacer esto porque es que es gratis. ¡Ja! Bueno. ¿Qué te digo yo? Teniendo libra, la verdad, me sube bien las estadísticas. Fuera de broma. Ya este trinket que llevábamos y cumplió con su deber. Vamos así. Ay, me lo imaginaba. Pero pues, ¿qué más hacía? Venga. Además, una sala totalmente innecesaria. No necesitaba hacerla, pero bueno. ¿Tú qué eres? Play to play. ¡Haz de cora! ¿Cómo? Necesitamos una sala muy grande o con muchos enemigos. Esta no, por ejemplo. Haz de corazones prácticamente es ganar cargas con este personaje. Y si la sabes usar, deberían ser cargas, pero de una manera exageradísima además. Así que let's go. Sí, me da mucha pereza, la verdad. No es la más grande, pero es que ya me imagino lo que va a haber. Entonces, sí. Me habrían pegado muchísimo, de hecho. Así que creo que fue una buena decisión. Además, tengo cargas de sobra, la verdad. ¡Oh, wow! Leo. Mi objeto del zodíaco favorito, la verdad. Es increíble, cuando destruyes Zetas con este objeto y te comienzas a meter daño sin saberlo. Es toda una experiencia, la verdad. Las cosas como son. Y estos me van a... ¡Uf! Como se mueven, ¿eh? Como se mueven para intentar sí o sí golpearte. Es que tanto estos como el boss en sí de estos es horrible. Existencia a explosiones no está nada mal. La verdad está muy bien, sobre todo desde, entre comillas, early. Pero lo que, como se estarán dando cuenta, nos está comenzando a faltar es vida. Ah, ok. Usa el M-G-Ton aquí de una vez. ¡Oh, Dios, pequeño Steven! Mete más daño que yo, de hecho. Ah, venga. Vamos a pelear. Dios, confiamos. Confiamos en Papafly. Confiamos, ¿eh? Confiamos. ¿Cómo esquivas eso? No lo sé. Pero, Papafly. Yo confío en Papafly. ¿Cómo esquivas los ataques de Brimstone injustos que te tira este bicho? Fe. 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 Dios, esto va a salir muy mal. A ver, supongo que tal vez lo suyo es mantenerse cerca de él. Yo qué sé. Pero es que en qué momento te mantienes cerca de él. Además de que es un boss horrible, tienes que acercártelo. Papafly, ¿eh? Papafly. Como lo estoy poniendo, ¿eh? Venga. La jeringuilla es mucho mejor. Obviamente si voy a volver a abrir pacto con el diablo, no podía ser de otra manera. Y nada de esto lo vale. Lo que sí es que voy a romper esto. Bueno. Vamos a morirnos. No sé si se están dando cuenta. Vamos a morirnos. Recordemos que solo... Uh. Bueno. No está mal. Recordemos que... Que hay una habitación dorada que no he visto. Ojalá esté Ipecac. Para terminar de completar. Venga. A ver, creo que me voy a mi pesar si queremos sobrevivir. Así son poco. Yo sí me voy a tener que comenzar a gastar unas cuantas carguitas, ¿eh? Las cosas como son. Va a salir el grid que hace falta, ¿cierto? Ah, pues no. Otra linda mosca. Ah, claro. No se stackean. Eso sí está mal, ¿eh? Que no se puedan stackear. Eso sí está feo. Colgado. Eso es lo que quiero hacer. Venga. Está bonito. Ese es del perrito warhamero. Pero está bien culero. Ah, venga. Venga. Pues esto sale worth it. Esta partida definitivamente va a ser la más difícil del canal, ¿eh? ¿Yo estoy ciego o qué? ¿Me pasa que no vi la calavera marcada? ¡Eh! Son multicolor. Tienen sinergia con el prisma, ¿loy? Simplemente por eso un 10 de 10 da run, ¿eh? Uy. Estaba aquí. No sé cómo no me golpearon. Hubiera salido sacred y me habría reído. Venga. 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 De hecho, tenemos una build bastante defensiva. Fíjense lo que les digo. Venga. Perdimos ya Firemine. Nice. Acabé de perder mi única fuente de daño. Cuando esta tipa le da por tirarte el taconazo de la forma más rápida posible, lo hace. A veces se demora un montón, otras veces es instantáneo. Justo iba a decir que teníamos un buen combo, porque justo con Firemine teniendo resistencia a explosiones, por alguna razón no era tan malo como parece. Pero, uf. Dame un pacto con ángeles. Venga, ya va siendo hora. Es que no hemos tenido ni mucha suerte con los pactos tampoco, la verdad. Venga, ya era hora. Esto y... Ok. Se lo recibo. Ok. Obviamente no quiero pelear contra el ángel, porque es que además ya no nos quedan pactos. Y nos vamos a ver. Es un todo hacia arriba. Es de lo mejor que voy a sacar en estos momentos. Así que fuímonos. Uf. ¡Ja! ¡Sí, ya! A ver. A ver. Puede funcionar. Me acabas de despedir un poco. Ok, ok, ok. Espérate. Me acabas de despedir un poco, porque me acabas de dejar a un hit, básicamente. Pero es que a su vez nos da bastante jugabilidad para poder intentar aguantar lo que quede. Básicamente, es una estrategia horrible, pero es la única que tenemos. ¡Dios, dios, 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 dios! ¿Cómo? Dios, 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 dios. ¿Cómo se nota que no voy bien, eh? Como para que este bicho está aguantando tanto. Venga, y me pegó. Bastante de gratis, de admitir. Uf. Pues creo que si fue la estrategia correcta, porque de otra manera no sobreviviría tanto. Eso sí. Me habría gustado de sacar befos o moscas gigantes. No habría estado mal. ¿Por qué te haces esto, Manuel? ¡Ay, dios! Hoja faltante. Sí, faltante tengo el daño, amigo. ¡Papa Fly! ¡Ay, dios! Yo soy un guerrero. Yo no le tengo miedo a nada. Si yo no me pongo retos, el Isaac es muy difícil. Ponme a I-30 Jacob, ya que estamos. Uf. Dios, 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 ya deja de tirarme fuegos, ¿no? Es la primera vez, por cierto, que peleo tanto tiempo con este enemigo. Venga. Facilito. Facilito y para toda la familia. Ok. Ay, dios. Es que hasta le doy tiempo a estos para dispararme, que son enemigos de lo más básico. No sé cómo no me dio. Seguramente porque tengo tanta defensa que sí debe ser difícil, a no ser que sean ataques de Brimstone. ¡Morte! ¡Guau! ¡Dios! ¡Me quiero mor! ¡Ay, dios! Ok. Eh, venga. Por lo menos ya encontramos la dorada. ¿Sería lo ideal encontrar la tienda? A lo mejor justo encuentro un poco de vida. ¿Podría suceder? A ver. Me puede llegar a dar un objeto de batería. Las cosas como son. Puedo venir lo que va a pasar, ¿no? No entendí cómo era. ¡Ah, pero espérate! ¡Tengo esto! Fue worth it. Para nada. Además, ese trinque ya no me sirve a estas alturas. Venga. Eh, a ver. Este puede ser interesante dependiendo de si hay dinero que haya en la tienda. Simplemente de eso depende. Aunque sí es lo más seguro que me voy a gastar todo el dinero en él. Estos son un problema. Ok. Cuando explotan, curan. Hasta ahora me doy cuenta de eso. Sale como el símbolo. ¡Uy! Cayó un ítem aquí, LOL. Ni me había dado cuenta. Es un poquito más de estadísticas y un poco más de vida. Así que let's go. 7.64. No está mal. Venga. ¡Uy! Se me olvidan los ataques que tienen estos. Como casi siempre que vengo aquí, mato todo de un golpe. Ok. Grid, ¿verdad? Eh, no, pero casi. Venga. ¡Uy! ¡Hemos llegado al límite! Límite. A ver, entonces haz esto. Mini planeta. Perfecto. Eh, pequeña bolsa. Nice. Puede tener máximo 99 corazones. No puede tener más. ¡Oh! Pensé que podía acumularlos mucho más. Ok. Supongo que con la otra es lo mismo. A ver. También supongo que nadie en su sano juicio lo que haría. Bombas son las llaves. Bueno. Supongo que también nadie en su sano juicio lo que haría sería reservarse todos los corazones que va ganando con este personaje. Así que bueno, entendible. Uy, les spameé encima, por cierto. A ver, con el Prisma no está ni tan mal el Tiny Planet. Las cosas como son. A ver, ese Trinket me tienta porque son más baterías, pero a su vez como que no. A ver. Doble Papafly. Venga. Totalmente worth it. 69 monedas, por cierto. Nice. Alex, el capo estaría orgulloso de nosotros, chicos. ¡No! ¡No! Es que quería mantener el margen porque entre menos vidas me gaste mejor. Bueno. Monedita de la suerte. A ver. 7 de suerte para ningún modificador. ¡Moscó! No podemos perderlo. Lo vamos a perder, obviamente. Pero toca intentar conservarle el mayor tiempo posible. Nos acabó de salir Papafly. LOL. Venga. Let's go. A ver qué nos estaba deparando en la dorada que nos hizo falta. Este objeto nos terminará de salvar la runa, obviamente. Bombas más rápidas. Esto era por lo que hemos estado esperando, chicos. Venga. Tengo 93 corazones. Me falta un hito aún, ¿eh? Estoy tirando. Es lo que no es. ¡Gran Chubi! Nice. El ejército que me estoy montando, ¿eh? Ojito. Es mi rune más rota hasta ahora con diferencia. Las cosas como son. ¿Qué utilizar el M-G-Ton ni que nada en el final verdadero? Vamos a utilizar Papafly. Vamos a hacer que el juego esté orgulloso. No. Estoy perdiendo muchos. Ok, ok. Aún tengo a Papafly. Aún tengo a Papafly. Pues subimos. Venga. 99. Let's go. Muerte. O la torre. Obviamente muerte. No sale mucho mejor, la verdad. Y fuimos, chicos. Ok. Aquí nos curamos un poquito más. Ha sido el final verdadero más demorado que he hecho. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Casi una hora de run. Lol. Casi una hora de run. Al final verdadero por yo creer hacer eso. Cómo me gusta sufrir, la verdad. Venga. Uy, era una bomba troll. Venga, ok. Bastante vida de margen para pelear contra Dogma, la verdad. Oh, Dios. Todas son pastillas buenas, por cierto. Oh, Dios. Todas son buenas. Más suerte. Alcance. Seguramente nos llevamos muerte para pelear contra Dogma, la verdad. O sea, utilizaremos muerte contra Dogma. Venga. Literalmente Dios versus la mosca. Muerte. Papafly. Let's go. Venga, por suerte creo que Dogma no tiene armadura, eso sí. Pero como sus patrones sí son un tanto complicados. Venga. A ver si lo hago bien. Sí, solo es un poquito de práctica y hacerlo con tranquilidad, pero ese ataque no es muy difícil. Venga. Lo bueno es que como se queda estático en esta fase, la verdad sí le meto bastante con los... Con las mosquitas. Como es un enemigo estático. Uy, Dios, pero ya me hiciste el Beyblade asesino. Uy, voy. Venga. 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 Me encanta Dogma como diseño de voz, eh. Es literalmente perfecto. Perfectamente pudo haber sido el boss final, de hecho. Me gusta mucho más que el tema de los jinetes y de bits. Me gusta muchísimo más Dogma. De hecho, hasta pudieron haberte puesto primero, que hicieras todo el final este de los espíritus, este tipo de historias. Perdón. Los jinetes y de bits. Y pasaras con la vida que pasaras, tuvieras que enfrentarte a este tipo. Primer golpe que me da, eh. Casi me lo hago no hit. Venga. Ya saben lo que vamos a hacer justo ahora, ¿no? Se viene. ¡Papafia! ¡Oh! ¡No! ¿Tiene un límite? No me digas eso. Tiene un límite. Pero si me quedan 62 corazones, bro. No, no, no. Espérate. Creo que es que se está buggeando y ya está. Uy. No entiendo, pero yo me voy a gastar todo lo que me queda y listo. Creo que tiene un límite. Demet. ¡Oh! Espérate, a ver. No sé. Ahí me fulminé todos. Tengo una horda de papafiais ahí dentro. Venga. Dios, 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 Dios. ¿Cómo le están poniendo? ¡Y hoy! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Venga. Pues creo que buggeé el objeto, literalmente. Como que no está diseñado para que tires tantas vainas a la vez. Pero bueno. Ha sido una runa en honor a Papafly. Las cosas como son. Así que venga. Let's go. De hecho, lo ideal sería spamearlos en un solo sitio. Para que así metan mucho más daño, me imagino yo. Pero yo no... Creo que el objeto este no tiene límite. O sea, por lo menos por lo que yo he leído, no lo tiene. Me imaginé que iba a tirar un montón de moscas por todo lado, pero bueno. A ver. No lo llevamos hasta el final. Es lo que importa. Y vamos a ganar, además. ¡Y hoy! Una lástima, la verdad, no haber traído VIPs. ¡Uy! Le pegan como toda una metralla, ¿eh? Literal. Es un ataque bestial el que le meten. ¡Lol! Me encanta. Ha valido totalmente la pena. Además de que nos vamos a sacar el final verdadero de la manera más tonta posible. Como fue con esta sinergia. Pero venga. Bueno, ya. Este sí me está pegando mucho, ¿eh? No me estoy fijando para nada y me está pegando mucho más de lo que debería. Venga. Pues parece que sí, tiene un límite. Pero cada vez que lo estaquíe tanto, que ahora cada vez que lo uso no tira una mosca, sino que las mueve a todas de su sitio. Me habría gustado mucho más que pudieras usarlo de forma ilimitada, ¿eh? Habría sido más divertido. Y venga, nos queda un uso para el de megetón, ojito. Como lo están poniendo, ¿eh? Fuera de broma no está tan mal. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Me hice a Dogman o Heed y ahora miren cómo estoy. Venga. Carguita. Diente de perro. Nice. Let's go. De hecho, hasta tengo bombas rápidas, ¿no? Simplemente por eso... ¡Uuuh! Bienvenido, The Beats. El combo más roto hasta ahora que he traído, honestamente. Fuera de broma, le metí un montón de daño porque le spameé tantas bombas. Venga, let's go. Pues bastante bien, la verdad. Salió mucho mejor de lo que esperaba. O sea, sobrevivimos. En pocas palabras. Y Papa Fly, fuera de broma, no está nada mal. Solo que se me hace que esta start algo bugueado. O no sé qué tanto rango tiene, pero es como muy poquito. Pero venga. Literalmente fue el máximo uso de recursos posibles. Las cosas como son. No, Papa Fly, ahí no le estás pegando. Ayúdame. No le voy a pegar hasta tirarle todos los Papa Flys encima. Espérense. ¡Uy! ¡Uy, hay buen Marte! ¡Hay buen Marte! ¡Casi me acaba! Venga. Vamos a pelear la silla de una vez. Me da tiempo a poner los demás. Let's go. Aún no se quedan por ahí a los random, pero bueno. No le están disparando, de hecho. No sé si es que están muy bugueados. Pero venga. Sí, de hecho no. Creo que no le están disparando. Ok. A ver, hemos ganado las cosas como son. Muy justamente, además. Yo contento. Hemos hecho una run en honor a Papa Fly, que ha salido muy bien. La mascota del canal. Así que venga. Let's go. No le están disparando, pero bueno. Habernos gastado 99 corazones rojos aquí estuvo fresquito para además usar solo Papa Fly. Una lástima porque creo que el juego no está diseñado para hacer algo así, por lo que creo que literalmente bugueamos el objeto. Pero venga, nice. Final verdadero. Nos tomó resto de tiempo porque es que fue una sinergia horrible. Pero bueno. Final verdadero. 99 Papa Fly. Let's go chicos. Espero les haya gustado mucho la partida y pues hemos traído a la mascota del canal en un video de más de una hora. Así que venga. Chao, chao.